Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto pantalla, 6.53, 1080 x 2340 píxeles procesador, MediaTek Helio G85 2 GHz cámara, cuádruple, 48 megapíxeles más 8 megapíxeles más 2 megapíxeles más 2 megapíxeles batería, 5020 miliamperios hora OS, Android 10. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.